Por negarse a entregar información sobre el número de empleados jubilados por el gobierno municipal de Irapuato, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato ha ordenado dos amonestaciones públicas para el director de Relaciones Laborales, Ramón Ramos Avedra. El instituto ha calificado la labor del funcionario como un actuar negligente y en desacato, por lo que han instruido a su jefe inmediato, la oficial mayor Ana María Flores Bello sea la responsable de entregar la información solicitada, o de lo contrario también será sancionada por el incumplimiento al principio de máxima transparencia a la ley de transparencia y acceso a la información. Y es que la Dirección de Relaciones Laborales se negó a cumplir con los dos recursos de revisión, donde el Pleno del IACIP revocó su respuesta y se le obligó a entregar el listado de empleados jubilados, así como el último expediente. Sin embargo, la respuesta de la dependencia fue reiterativa al insistir en el desconocimiento del tema, argumentando no ser el área facultada. Dadas las reiteradas determinaciones de la unidad administrativa ostensiblemente poseedora de la información en cuestión, a saber, la Dirección de Relaciones Laborales no ha efectuado el envío de la información solicitada, por lo que, visto su actar negligente y el desacato del ordenado en la multicitada resolución, es procedente aplicarle al titular Ramón Ramos Saavedra la medida de apremio consistente en amonestación pública, dicen ambos resolutivos.